¿Los hijos de Lucho y Reina se fueron en el carro? Eso significa que la casa se quedó vacía. ¿Es mi oportunidad? ¡Ay, carmito, ya se ha dormido! ¡Ah, excelente! ¿Qué haces con la licuadora? Ah, eh, eh, para un experimento, ¿sí? ¿Un experimento? Sí, ¿me ayudas? Sí, sí, claro, pero ¿me puedes explicar de qué clase de experimento se trata? Es un experimento basado en un trabajo de Sigmund Freud. ¿Ese señor quién es? Yo no lo conozco. Bueno, acompáñame y lo verás, sí. ¿Lo veré? ¿Qué? ¿Está aquí, Raúl? Después te fijó. Pero no entiendo nada. ¿Qué es ese señor? Ven, ven, ven. Ay, Raúl, ¿qué hacemos aquí en el cuarto de Lucho y Reina? No entiendo de qué experimento me hablas. No, el experimento era una excusa, mi amor. ¿Para qué? Para esto. No, ¿qué haces? Vamos, aprovechemos que no hay nadie para jugar al reparador de licuadoras, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Es el cuarto de Lucho. Sí, ya sé, pero no está. Ay, Raúl, ya sé que no está, pero ¿cómo voy a jugar al experimento del reparador de licuadoras? ¡En el cuarto de mi ex esposo! Haz el esfuerzo. ¿Y estos? ¿Dónde están? Alguien está licuando en el cuarto. ¿Tienes más potencia, Raúl? ¿Tienes más potencia? No. ¡Eh, sí! Se paró. ¡Favor! ¿Qué te pasa? Pero mi amor, es un chiquitín, un ratito nomás. ¡Raúl! Oye, ¿estás loco? Sí, loco por ti. ¿Qué? ¿Escuchaste? No, nadie ha llegado. Mi amor, no me ha llegado. ¡Shh! ¿Qué te parece que alguien llegó, Raúl? No, mi amor, ¿quién va a llegar? No, no, mi amor. Por favor, ¿quién va a llegar? Si los chicos se fueron. Además, Lucho y Reina están de viaje. Soy ella, estoy aflera. ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Basura! No, 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 no. Reina, te juro que no estábamos haciendo nada más. ¿Entonces qué hicieron en mi cama? ¡Cochino! No, no, no. Habíamos subido a ver si los chicos necesitaban algo. Y aprovecharon el pánico, ¿no? ¡No! Charo, Charo, jamás te creí capaz de algo así. ¡Mete retorcido! No, 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 un momentito. No, no, no culpen a Charo. Yo insistí. Sí. ¡No le creo nada! ¿Qué? Pero esto no se va a quedar así. ¿Qué? ¡Fuera! ¡Fuera, mi casa! ¡Fuera! 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 Reina, reina, retorcido. ¡Le voy a tirar un hirviento como por los perros mañosos! ¡Retorcido! ¡Fuera, reina, reina! ¡No me muestra nada! ¡Fuera! 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 Se pasaron, ¿eh? Así que la Charito tenía a su lado oscuro. Pero, ¿cómo le va a hacer eso a mi hermano, papá? No sé, pero esto no me lo pierda. Podrán decir de mí lo que sea, pero yo jamás les haría eso. Por favor. ¡Degenerado! Ahora todo el mundo se va a enterar que esta gente es hoy. No, 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 reina, te juro que nosotros no estamos... ¡Familia! 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 ¡Vaga! ¿Pero por qué no se piensas así? Estaba soñando con mi jeque árabe, chiquita. Ah, seguro que Luchito y la reinita. Ahora que ya llegaron, tienen un regalo para nosotros, pues. Pero, ¿qué está pasando aquí, ah? ¿Quieren saber lo que está pasando? Sí. Eh, sí, yo sí, claro. ¿Quieren saber lo que está pasando? Sí. ¿Realmente quieren saber lo que está pasando? ¡Familia! Llego con mi marido de viaje. ¿Y qué nos encontramos? ¡Al Raúl y la Charito en nuestro cuarto! ¡Vamos! Charito, ¿quién diría que tienes tus deseos ocultos muy bien escondidos? ¿Es eso verdad, Charo? Dígalo, pues. A ver. Vieja, no me digas que tú y el patanazo chiquitín... ¡No, no seas mal! ¡Por favor! Mi mamá sería incapaz de hacer una cosa así. ¿No? Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué? Admito que subimos a ese cuarto. ¡Ah! Pero no hicimos nada, no hicimos nada. ¡Qué mentirosa eres! Oye, fingida, hipócrita. Pero es que el rey también, nosotros subimos a ver a los chicos, pero Raúl insistió. ¿Qué? Sí, Charo no tiene culpa de nada, pero hace mucho tiempo que no tenemos intimidad con... ¿No se te ocurrió mejor idea que tener intimidad con mi exmujer en mi cuarto? Perdóname, farsante, pero sucedió, sí. Ya, 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 ya. ¡Si eres yo! Qué feo, Charo, qué feo. Perdóname, pero esta vez no te puedo defender. Reina tiene toda la razón de estar así molesta y mucho más razón aún. Qué asco. Lucho, yo... Yo sería incapaz de hacer algo así y... Yo no quería, Raúl. Ay, no seas mentiroso, oye, si lo tenías todo planeado. Aprovecharon que mi casa estaba sola para convertirla en una suite de un hotel. ¿Y qué hicieron con mis angelitos, ah? ¿Qué le dijeron para que se fueran? ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Mami, yo te creo. Ay, mi amor. Yo ya no sé. Platanazo, ¿cómo se te ocurre, ah? Ya ves lo que ocasiona, Raúl. Pero, Charo, yo solo quería tener un poco de intimidad. Ay, qué horror. Hola. Hola, Leonita. ¿Vas a la universidad? No, justo. Hoy no tengo clases. No, pero tienes trabajo que hacer. Tengo entendido que en esta época es cuanto más trabajos te piden. Sí, eso es cierto, pero ya los hice. ¿Me los enseñas? No, no. No puedo, ya se los entregaré al profesor. Está bien, Nicolás. No voy a supervisarte como un niño. Gracias. Gracias por confiar en mí. No, no confío en ti. Pero, ¿qué me queda? ¿Perdón? ¿Cómo que no confías en mí? Nicolás, hace cuánto tiempo que estás en la universidad. ¿Vamos a hablar otra vez de lo mismo? Tenemos esta conversación pendiente. Está bien. Reconozco que me he atrasado un poquito, ¿sí? Pero, pero... Bueno, fue por ejemplo por el viaje a Hawái, ¿recuerdas? Tú misma me mandaste, me dijiste... Ándate a Hawái, Nicolás. No te preocupes por los estudios. ¡Uh! Eso fue solo un ciclo. ¿Pero cuántos años llevas en la universidad? No sé, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Siete años. Y tu carrera solo dura cinco. Sí. Pero tienes que entender que hay algunos cursos que me gustan más y otros que no tanto. Y esos otros cursos hay que llevarlos un par de veces, si no son tres como para... Nicolás, deja ya de verme la cara. No se hable todo el jugo, pero cuidado. Ya, caramba, parece que no comiera. Mira Charo, ¿no va a tomar desayuno? Ay, hija, seguro no tiene cara para salir. Es que los conoce y sabe que la van a molestar. Yo le creo a mi vieja. Ella no hizo nada en el cuarto de mi viejo. La culpa la tiene el platanazo ese. Yo pienso lo mismo. Y si no hizo nada, entonces, ¿por qué no viene? No sé, porque tendrá vergüenza, seguro. A mí ya me está dando pena la Charito. Creo que todo ha sido malentendido. ¿No le vio la cara, don Gil? No sabe dónde meterse. Por eso no puede salir a tomar desayuno. Ya dejen de hablar de mi mamá. Ella no tiene por qué sentirse avergonzada de algo que no hizo. Me muero de hambre y tengo que ir a trabajar. No, Raúl, por favor, no te vayas a levantar. Pero necesito pagar. Pero por tu culpa estoy así, ¿no te das cuenta? Ni se te ocurra abrir esa puerta. Estoy muerta de la vergüenza. ¿Pero no creen que deberían salir? Si siguen así, les van a dar la razón. No, es que tienen la razón. ¿Qué hacíamos sin ese cuarto? Pero no estaban haciendo nada más. No, porque yo no lo permití. Gracias a que yo sí tengo sentido común. Charo, ya te pedí perdón. ¿Qué más puedo hacer? No puedes hacer nada, Raúl, no puedes hacer nada para cambiar la vergüenza que siento. Ya, mamá, no te estés torturando. Te apuesto a que a estas alturas ya todos se deben haber olvidado. Todos menos Reina. Me lo va a sacar en cara de por vida. Ayer estaba muy molesta, pero... Hoy día sobre ella se la pasó. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tienda, encantadora. Bah. Miren. Bah. Qué asco. La cantidad de germen que hay que tener. Ya sabes, Lucho, ¿ah? Hablas con platanazo para que compre otro par de sábanas, ¿ah? O si no, la compras tú. Porque yo esta la voy a quemar. Bah. 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 Ya. O si no, la compras tú. Me levanta. Me levanta. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor.